Amé. Adé. Amaré no norderó. Amé. Amé. I should have... ... ... ... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Güey,아서nam, tus ojos. Ya,sepены todos mis ojos. Qué bueno. DROAN a� si UL beralls para baterle just para la clientela, no. No sí. Si sucede de cost »cris. Ya, me�� breakfast, dicen, un lugar a la desastre. trabajas bien. ¡Ah! 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 No te preocupes ni si alguien le hagas con este pension? No, no te preocupes ni siquiera, si te preocupes. Ya, si tienes que tener que dar la pena de pensiones, ¿por qué? ¿Cómo se está en la casa de dinero? ¿Por qué? A mi lado, tu mereces un placer a la tarjeta de mercado. ¿Por qué? Ya, ahora mismo tengo que estar aquí en la casa. No te preocupes, ¿verdad? El hombre que me ha llevado por ahí. No. No. Hay una casa. Hay una tierra que me ha llegado a mi hijo. Por eso, me ha llegado a mi hijo. ¿Tú? ¿Puedo ir a mi hijo? Me voy a ir a mi hijo. Como estaba escuchando. Voy a ir a mi hijo. Si, a mí mismo. Gracias.